De cara al mar Más lejos donde el sol se esconde Alce mi voz para gritar tu nombre Pero nadie, nadie me responde ¿Qué será de ti? Cada amanecer tengo una cita aquí Cada anochecer se muere un poco de mí Solo entre mis sueños pienso que será de ti Mis lágrimas se funden con la brisa gris Cuando me pregunto si serás feliz Solo entre mis sueños pienso que será de ti El mar me envuelve con su canto amargo Y cada vez los días son más largos En mi rincón habita la tristeza En mi rincón tu imagen se refleja ¿Qué será de ti? Mis ojos vuelan hacia el horizonte Y yo más lejos donde el sol se esconde Alce mi voz para gritar tu nombre Pero nadie, nadie me responde ¿Qué será de ti? Cada amanecer tengo una cita aquí Cada anochecer se muere un poco de mí Solo entre mis sueños pienso que será de ti Mis lágrimas se funden con la brisa gris Cuando me pregunto si serás feliz Solo entre mis sueños pienso que será de ti Cada amanecer tengo una cita aquí Cada amanecer tengo una cita aquí Cada anochecer se muere un poco de mí Solo entre mis sueños pienso que será de ti Solo entre mis sueños pienso que será de ti Mis lágrimas se funden con la brisa gris Cuando me pregunto si serás feliz Solo entre mis sueños pienso que será de ti Cada amanecer tengo una cita aquí Cada anochecer se muere un poco de mí Solo entre mis sueños pienso que será de ti Mi amor, mi amor, mi amor, es imposible Seguir viviendo así, de esta manera Te siento respirar junto a mi cuerpo Y no te puedo amar cuanto quisiera Mi amor, mi amor, mi amor, la luz me asusta Pues debo descubrir que te has marchado Prefiero continuar en la penumbra Prefiero imaginar que te has quedado Mi gran amor, no puedo más Arrántame la vida, pero no me dejes más Mi gran amor, no puedo más Me muero entre mis brazos Y me muero si no estás Amor, 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 no te detengas No dejes de besarme ni un instante Si faltas de mis brazos un segundo Es un segundo menos para amarte Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi gran locura No puedo respirar cuando me besas Y luego si me faltan tus caricias Me ahogan el dolor y la tristeza Mi gran amor, no puedo más Arráncame la vida, pero no me dejes más Mi gran amor, no puedo más Mi gran amor, no puedo más Me muero entre tus brazos Y me muero si no estás Arráncame la vida, pero no me dejes más Mi gran amor, no puedo más Arráncame la vida, pero no me dejes más Me has hecho tanta falta Hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Hay corazón por ti Me estoy enamorando hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Pero de qué manera Pero de qué manera Me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba Ni me lo presentí No puedo estar sin ti No puedo estar sin verte Me estoy enamorando hoy de ti Me estoy enamorando hoy de ti Me estoy enamorando hoy de ti Pero perdidamente Pero perdidamente Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti Me estoy enamorando hoy de ti Pero perdidamente Pero perdidamente Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar